Soy Ignacio. Primero lo primero, para entrar a Yosemite se necesita una reservación y hay veces que para entrar se hace una línea de más de una hora. Es bueno que lo sepan con anticipación. Ya que pagues tu entrada, manejas hacia Yosemite Valley Lodge. Ahí es donde vamos a tomar el Yosemite Floor Tour. Te recomiendo que también hagas reservaciones con anticipación. Si es tu primera vez en Yosemite, te lo recomiendo, ya que este tour es narrado por los guardabosques y te van a enseñar alrededor los puntos de interés y la historia del parque. Es perfecto para toda la familia y no tienes que caminar nada. El tour dura aproximadamente dos horas. Hace dos paradas para que vayas al baño y tomes fotos y videos si gustas. Es muy bonito. Además, está expuesto a los elementos, así que te recomiendo que traigas bastante agua y también protector solar. Una vez que hayas tomado este tour, te vas a dar cuenta cuál va a ser tu siguiente aventura. Hay diferentes senderos. Hay unos que son fáciles, hay unos que son difíciles y unos que son extremos y también algunos se necesita reservación. En la descripción del video voy a dejar más información. Si es tu primera vez viendo mi canal, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que recibas notificaciones cuando suba un nuevo video. En la descripción del video te voy a dejar enlaces y más información si quieres venir a Yosemite y también cómo puedes ayudar a mi canal. Gracias por tu preferencia. Que lo disfrutes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.